En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se ha requerido la expedición de varias órdenes de capturas a diferentes autoridades judiciales con el fin de ser ubicados y judicializados por diferentes delitos a estos 11 sujetos. En el día de hoy hemos lanzado el cartel de los más buscados de Valladolid Parque. Invitamos a toda la ciudadanía que tenga conocimiento de la ubicación de estos delincuentes, los cuales son requeridos por los delitos de homicidio, feminicidio, apto sexual en menor de 14 años y hurto, para que nos den la información de manera oportuna. Es necesario que estos delincuentes, quienes son los dinamizadores del delito en la ciudad de Valladolid Parque, la policía pueda dar con su ubicación para que puedan ser puestos a disposición de la autoridad competente. Este trabajo de este cartel de los más buscados de Valladolid Parque es el producto articulado entre la policía, fiscalía, alcaldía municipal de Valladolid Parque. Y creo que el resultado más importante se va a ver reflejado en la tranquilidad de todos los valduparenses. Así que, por favor, ciudadanos, habitantes de Valladolid Parque, iniciemos esta persecución, no seamos indiferentes a lo que nos está pasando y demos la información de manera oportuna a la Policía Nacional. ¡Gracias! José Carlos Campo Rodríguez, alias Campo, solicitado por concierto para delinquir agravado. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Policía Nacional, de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, Ejército Nacional, Alcaldía Municipal de Valladolid Parque, y con el fin de contribuir a la reducción del delito, ha desplegado diferentes labores investigativas, los cuales permitieron identificar los actores criminales que afectan significativamente la seguridad y convivencia de los vallenatos. Muy buenos días, Valladolid Parque. Mi nombre es Aníbal Guillermo Luque Jiménez. Estoy aspirando al Consejo de Valladolid Parque por el Partido Verde. En el Consejo de Valladolid Parque vamos a gestionar las vías terciarias de los mercados campesinos, para que nuestros campesinos tengan una mejor fluidez al traer la carga de su finca hasta los puestos de Valladolid Parque para que sean unos buenos productos frescos y más económicos. Marca Partido Verde, el número 15. Marca Partido Verde